¡Ajúntela! Dice si ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería ¡Ay, ay, ay! Que era lo que yo quería ¡Ay, ay, ay! Que era lo que yo quería ¡Ay, mi hija! Si yo te quiero nomás, no sé hasta el caramba ¡Ay, ay, ay!